El expresidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, afirmó que urge reclamar a los Estados Unidos que cese la dominación colonial en Puerto Rico. El ex embajador de Cuba en la Organización de las Naciones Unidas señaló que es necesario que Estados Unidos se sienta a negociar y reconozca que es un delito internacional la condición colonial. Esa batalla ya se ganó, esa batalla por la que Juan Mario Braja y tanta gente dedicaron tantos años de explicar para tratar de convencer, etc. Ya la ganamos porque ya Estados Unidos no puede seguir engañando, ha cambiado completamente. La verdad lo que se trata es de ver cómo se logra que esa comunidad internacional obligue a Estados Unidos a hacer lo que tenía que haber hecho en el 52 y tiene que hacerlo ahora una vez que reconoció que aquello era una falsedad, que es transferirle al pueblo de Puerto Rico su soberanía. Ante la coyuntura histórica en la que Estados Unidos ha reconocido la farsa de 1952, Alarcón sugirió emular al fenecido líder independentista Juan Mari Brás, quien según destacó ya hubiera tomado varias medidas ante la situación del estatus que enfrenta actualmente el país. Ya Juan habría elaborado varias ideas para ver cómo conseguía que todos los independentistas y que todos los puertorriqueños, más allá de su filiación política, pero que crean en la puertorriqueñidad, que crean en su cultura, que crean en su identidad nacional, se uniesen para ese reclamo. No se trata de obligar al pueblo puertorriqueño a que sea esto o lo otro. Quienes hicieron eso fueron los colonialistas cuando decretaron que ustedes eran ciudadanos de Estados Unidos. Las expresiones se dieron durante una actividad donde el ya retirado dirigente político cubano depositó una ofrenda floral en la tuba del fenecido dirigente independentista maya huesano Juan Mari Brás, con quien mantuvo una amistad durante varias décadas. Para Noticias Wole 2 se les informaron Iram Soto y Meilina Andújar.